Hola, soy Leandro Gasco y en este canal de YouTube está mi vida entera. Gracias por acompañarme a soñar. Gracias por este viaje junto a los mejores. Queridos amigos del tiempo y la distancia, gracias por acompañarme en este camino de sueños. Gracias por elegirme para entrevistas únicas. Gracias por el compromiso, por valorar la lucha por la verdad, la libertad y el bien. Gracias por el arte y por la música. Gracias por la apuesta a elevar en cultura. Desde Miami a Argentina. Desde Broadward a Nebraska. Desde Londres a Suecia. Recorriendo el mundo a micrófono abierto. Juntos somos más. Humildad, solidaridad, gratitud y bondad. Mi vida es una entrevista. Pasión por comunicar. Mil gracias. Abrazo enorme. Los quiero siempre.